Bienvenidos en Atino, hoy te traigo la respuesta del curso de competencias digitales. Recuerda que ahora guardo los archivos en Google Drive, puedes conseguir el link en los comentarios. Todos los recursos estarán disponibles de manera gratuita y con una nota de 20 asegurada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.